Está aquí ya el fuego, macho Tiene que ser mediación por alguien que te dirija Decir, vamos a retirarnos dos kilómetros Vamos a hacer una calle de 200 metros Ya hecho, y todos al suelo Gracias por ver el video Tengo un poquito más de esperanza de vida Tito Y niño Las sordas Pilla las sordas Lo que pasa es que las sordas Si llegara y lo echáramos huevos A lo mejor con cuatro vehículos